¿Qué voy a hacer? Jasmine no quiso ni hablar conmigo Sabía que no funcionaría esta tontería del príncipe ¡Mueve ya! ¡Buena jugada! ¡Increíble! ¡Me está ganando un tapete! Genio, necesito ayuda Mire amigo, escuche Si quiere cortejar a la dama Tendrá que disparar a Héctor ¿Sí? ¿Qué? ¡Dile la verdad! ¡Claro que no! Si Jasmine llegara a enterarse de que solo soy una rata callejera Se reiría de un... ¡Que se te prenda el poco! ¡A las mujeres les gusta reír! Tal Ya, hablando en serio Tienes que ser tú mismo Eso es lo último que quiero ser Muy bien, iré a verla Tengo que lucir ante ella seguro Confiable Elegante ¿Cómo me veo? Igual a un príncipe ¡Princesa Jasmine! ¿Quién es? Yo, el príncipe Ali El príncipe Ali Abagua Yo no deseo verlo No, no, no Por favor, princesa Dame una oportunidad Déjeme en paz Quítate, gatito Tranquilo, tranquilo ¿Cómo va nuestro pequeño galán? Ay, quieto Tranquilo Así Tranquilo, tranquilo Espera, Raja ¿Qué? ¿No te conozco? ¿Ah? No No ¿Te pareces a alguien que... ...conocí en el bazar? ¿En el bazar? No No, mis sirvientes son los que van al bazar Incluso mis sirvientes tienen sirvientes que van al bazar por ellos Así que no pude estar en el bazar No Supongo que no Ya no hables de ti, Casanova Ahora habla de ella Que es inteligente, graciosa, su cabello, sus ojos, lo que sea, lo que tú quieras Pero dilo ya Princesa Jasmine Eres tan... Maravillosa, magnífica, única, puntual ¿Puntual? ¿Puntual? Ya no ¿Hermosa? Uf, estuvo cerca Y soy rica también Sí Hija de un sultán Ya lo sé Un buen partido para cualquier príncipe Sí, sí, un príncipe como yo ¡Papá, no te entro! Así es, un príncipe como tú Y como tantos otros peculantes y vanidosos que he conocido Oye, espera ¡Papá, no te entro! ¡Papilla! Largo, lánzate del balcón ¿Qué? ¡Deténla! ¡Deténla! ¿O quieres que la pique? Déjame Está bien como quieras, pero como dicen en mi colmena, la mentira no es... Sí, claro ¿Qué? No, que tienes razón Ah, ya sé que tú no eres un premio que hay que ganar Debes ser libre y decidir tu vida ¡Adiós! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacer eso? Es una alfombra mágica Ah, está linda ¿Quieres...? Bueno, podemos dar un paseo si quieres Salir del palacio Ver el mundo ¿Es segura? Claro, ¿confías en mí? ¿Qué? ¿Confías en mí? Sí 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 Gracias por ver el video.